Para demostrar que somos el partido más organizado del Ecuador y hoy que inicio mi campaña política las calles, plazas y mercados de todos los cantonios de la patria serán testigos fieles del paso victorioso del compañero Abdalá y al hacerlo así expresamente yo invito a la participación activa y combativa al pueblo ecuatoriano y en especial a los pobres y menesterosos, a los negros de mi patria, a los indios, a los cholos a los suburbanos que por una volquetada de cascajos pasan penurias y dolores a aquellos que tienen que rezar diariamente el Padre Nuestro de Gabriela Vistral Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿por qué te olvidaste de mí?